¡Fantástico! Bien, bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase en Comunidad Oterra. Yo le diría, somos personas que nos interesa vivir una vida saludable, que queremos aprender y compartir cómo usar los beneficios de los aceites esenciales de Oterra y todos los productos de calidad. Y eso es lo que hacemos todos los martes de 9 a 10 de la noche. Si no soy yo presentando, tenemos invitadas especiales como este día. Nuestra invitada especial, Dirian Rodríguez, es cosmetóloga y terapeuta con más de, ¿cuántos años de experiencia, Dirian? Más de 20 años de experiencia. Más de 20 años en cosmética y medicina integrativa, alternativa y aromaterapia. Con aromaterapia creo que llevamos casi como 6 años, ¿verdad, Elmar? Sí, así es. Sí, entonces toda una vida y no se deja de aprender. Casualmente lo que voy a compartir hoy con ustedes es algo que a mí me tiene fascinada con los últimos estudios que tuve con aromaterapia clínica y ahorita estoy estudiando naturopatía. Entonces es fascinante porque creo que entre más estudiamos o aprendemos de los demás, llegamos a tener como más visión y comprensión que para mí los aceites esenciales como tener oro puro y diamantes en las manos. O sea, para mí no tiene, es como petróleo, no tienen valor con respecto a todo lo que pueden hacer en nuestro sistema, todo lo que nosotros podemos obtener a través de ellos. Y hoy vamos a aprender un poquito más sobre eso y mis experiencias que estoy viendo. Agradecida con Dios cuando vino usted a Honduras y nos vino a dar Sinfonía de las Células, nos vino a orientar porque es una maravilla. Y hoy vamos a entender más por qué funciona tanto Sinfonía de las Células, por qué una sola inhalación de un aceite nos puede ayudar tanto o por qué el aromatoche es tan fascinante poderlo aplicar en nuestra familia, en nuestros pacientes, en nosotras mismas. Entonces hoy vamos a ver, creo que toda se nos va a abrir, así como cuando yo tuve la oportunidad de aprender esto que voy a compartir. O sea, la dimensión de lo que realmente está en nuestras manos. Vamos a dimensionar y si amamos los aceites esenciales de Oterra y si ya los estamos usando y no podemos vivir, yo creo que hoy vamos a, todas nosotras, incluso yo repitiendo y recordando todo lo que voy a compartir, creo que vamos a valorarlos más y vamos a estar cada día más agradecidos con Dios y con las personas que nos dieron la oportunidad de estar en esta empresa con estos maravillosos productos. Así es, diría, así es. Y la voy a presentar formalmente en unos cinco minutos. Solamente quiero dar la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Bienvenidas y bienvenidas. Recuerden conectarse cinco minutos antes para aprovechar el máximo de la clase. Bien, quiero recordarles, hoy es noviembre de 30, y Oterra una o dos veces al año hace esta promoción. Nos regala el 20% de descuento en ciertos kits. Tienes algún amigo, alguna amiga, un familiar que tú crees que esto le va a ayudar. Este es el mes excelente. Tenemos, si no me equivoco, tres kits en 20% de descuento. Un kit que se llama Cura Collection, que ahí tienes todo para el sistema inmune, respiratorio, digestivo. Entonces, esta colección, en vez de dos cuarenta y nueve, te está costando ciento noventa y nueve más el taxi, el envío. Entonces, y también la otra colección es esenciales para el hogar, que solamente son aceites de aromaterapia, más difusor gratis incluido y la membresía para comprar el descuento incluido. Eso igual está el descuento 20%. En vez de pagar dos cuarenta y nueve, se paga ciento noventa y nueve más el taxi, el envío. Entonces, hay que aprovechar estas promociones y pasarle el mensaje a familiares y amistades. Y también tenemos el kit de inscripción hábitos saludables, que igual en vez de doscientos sesenta está el 20% de descuento. Entonces, tienes a alguien. Ahorita sabemos, nos despertamos este fin de semana. Yo hice un video corto con esta nueva variación de esta nueva variación pandémica. Entonces, yo hice un video de lo que nos puede ayudar y parándonos en el espacio de fe, acción y amor propio. Amor por ti, por tu familia, amor por tu comunidad. Creo que es el mejor espacio donde estar, en vez de pararse en un espacio de miedo y terror, que eso más bien nos baja el sistema inmune y también nos enferma y nos pone con estrés. Así que vamos a dejar un lado y como comunidad inteligente, como comunidad de salud y bienestar, empoderarnos y pararnos en un espacio de fe y acción y amor propio y amor por los demás y empezar esa rutina. Yo enseñé toda la rutina del cuidado, comenzando con las vitaminas de doterra. Diariamente, doté cada una. Puedes comprarlo en paquete de 59 como el paquete de 70 y... No, creo que vale 80 y algo, que son los tres omegas que te fortalecen el sistema de pulmonar y también los microplex BNC, que son excelentes para lo que es antioxidantes y reducir inflamación. Nuestro cuerpo, cuando es atacado, tiende a inflamarse. Así que, por favor, comiencen su rutina 90 días sin parar con los suplementos doterra, que son número uno. Es el producto número uno en doterra. Y después de ahí, probióticos, la buena flor intestinal, dos desayunos, dos con la cena. Yo hice ese video. Después, el DTR, que es un regenerador y protector a nivel celular. Una cápsula de cada uno. Ahí tienes el tomillo, el incienso incluido en esa cápsula. El hongar, dos con cena. ¿Por qué? Porque trabajas la glucosa con la canela y clavo y también regulas la glucosa, pero también empoderas, levantas, fortaleces, limpias tu sistema inmune de lo que se pueda contraatacar. Yo hice una rutina. Ahí está el video. Por favor, véanlo. Tal vez no lo pongan en redes, pero sí pásenlo de persona a persona. Y ustedes pueden empoderar y pararse en fe, en acción y amor. No en miedo, no temor. Tranquilos. Cuídense mucho. Y a comer bien, alimentarse, a hacer un poquito de ejercicio. Y realmente que podemos nosotros ayudarnos y empoderar a los demás. Así que sigan esa rutina. Los aceites cítricos son 100% necesarios. Ahora más que nunca. Haga un cóctel. Una gota de limón, de lima, naranja en un vaso de agua. Tome cada vez. De hecho, póngale unas roditas de pepino, unas roditas de naranja. Para que, ya ves que la vista, la vista invita, ¿no? Yo hice un pichel, un jarro. No sé cómo se llama en diferentes países. De agua y le pongo así. Y entonces como que invita. Invita el agua. Y cuando tú tomas ese sabor, activas en tu cerebro ese sabor que te dice quiero más agua, quiero tomar. Y cuando estamos hidratados, tenemos una piel bonita. Tenemos un cutis bien. Y también tenemos un sistema celular oxigenado y nutrido. Las células necesitan oxígeno y necesitan nutrición. No sé si ustedes sabían eso. El paquete de vitalidad, el probiótico, las enzimas, TerraSign de doTERRA, el hongar, el DDR, van a poder ayudarnos. Y si son niños, la mitad de la dosis. Y si son adolescentes, por lo menos una vez al día o dos. ¿Ok? Así que les recomiendo que se cuiden y se quieran mucho. Ahora más que nunca. Y tengan mucha fe que todo va a estar bien. Mucha fe que todo va a estar bien. Y a vibrar así con esa, con ese, diría yo, con esa luz alta que cada uno de ustedes tienen. Y eso es lo que les quería compartir. Recuerden, ya en diciembre, viene diciembre, vamos a tener las promociones. Espero que tengamos el incienso gratis, el frankince gratis. Para que ustedes puedan aprovecharlo. Y hacer la orden del 1 al 15. Y ganarse un aceite gratis todos los meses. Del 1 al 15. Así que regale salud, regale bienestar. Empiece a hacer su lista. Tenemos el aceite Paz. El aceite de tranquilizar. El combo de Serenity. Tenemos tantas cosas lindas y deliciosas para que usted pueda regalar a familiares, amistades. Así que aproveche y gane el aceite de incienso. Que normalmente ese aceite viene cuando usted hace una orden de 200 del 1 al 15. Y lo hace el 1 al 15 y se gana dos aceites gratis. Es casi 100 dólares en producto gratis. Ahí Doterra le va a dar. Así que si usted es nuevo, hable con la persona que lo invitó. Y dígale, oye, ¿cómo me gano ese aceite gratis? ¿Cómo me gano esos dos aceites en diciembre? Y en su oficina virtual, Doterra.com, usted va a ver todas las ventanas de promoción. Y si no, las escucha, las va a ver en los WhatsApp chat que tenemos. ¿Cierto? Es noviembre 30 del 2021. A veces la gente me llama y me dice, déjame esa promoción. Era en noviembre, no en enero. En noviembre, no. La promoción ya va a estar en diciembre del incienso. Esperamos que sí. Y no sabemos el aceite gratis del mes. Es una sorpresa. Pero sí estos kits, los tres que le dije. ¿Qué? Esenciales del hogar. Hábitos saludables, que ahí vienen las vitaminas, las enzimas. Y el Cura Collection, esos tres están al 20 hasta hoy. Hoy a medianoche se termina la promoción. Así que aprovechen. Bueno, no quiero quitarle más tiempo a Dirian porque pues ella siempre nos empodera con clases buenísimas. Ahora, me disculpo porque anuncié la presentadora. Yo pensé, no sé por qué se me cruzaron las fechas. Y anuncié otra presentadora. Esa viene, pero no ahorita. Tenemos, diría yo, esta gran bendición de tener, de hecho, a Dirian, que pasa súper ocupada, pero nos va a regalar un poco de su tiempo para poder compartir información importante sobre los aceites. Así que Dirian es madre, una empresaria exitosa, tiene su propia spa, es cometóloga y terapeuta. Y de verdad que cuando usted la conoce, personalmente sabe que al 100% todo fundamenta en su corazón y en querer expandir conocimiento y compartir. Así que gracias, Dirian, no le quito más su tiempo. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Ya le di para que comparta pantalla si quiere cuando esté lista. Bien, comencemos. Y gracias por recordarnos todas las promociones del mar. Excelente. Y por todas las sugerencias de cómo protegernos el sistema inmunológico. Bien, vamos a comenzar con un tema un poquito interesante. Hoy les voy a hablar sobre la frecuencia de los aceites esenciales. Como ustedes sabrán, nosotros somos energía. Tenemos electricidad y hoy voy a escuchar a alguien que dijo, ay, es que aquí hay buena vibra. Y le dije, huele tan rico desde que se entra a su clínica. Y realmente es cierto, los aceites esenciales tienen unas frecuencias energéticas elevadas. Y como ustedes sabrán, de los cinco sentidos, el olfato es el que guarda más memoria y es el que trabaja más a nivel de estado anímico. Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que son las frecuencias. Miren qué interesante que nosotros somos energía, somos un cuerpo perfecto creado por Dios y también tenemos frecuencias. Así que hoy vamos a aprender por qué, cuál es la dinámica biológica, bioquímica, electromagnética que tienen los aceites esenciales. Y hoy sí que vamos a comprender más por qué funcionan, por qué son tan fabulosos y por qué puedo estar triste en este momento y de repente me pongo balance o uso un aceite cítrico y mi estado anímico subió. Así que entrando en materia, vamos a aprender sobre las frecuencias de los aceites esenciales. Este es maravilloso porque estoy fascinada con este tema. Como les decía al comienzo, tenemos oro líquido en nuestras manos, diamantes, un tesoro precioso para nuestra salud, nuestra vitalidad y para armonizar nuestra mente, nuestro cuerpo y espíritu a través de los aceites esenciales terapéuticos, grado terapéutico, que son una maravilla. Así que, imagínense que los aceites esenciales tienen una carga eléctrica, molecularmente armonizan a través de los electrones porque tienen iones negativos. Como ustedes sabrán en otros talleres, yo les he explicado que nosotros tenemos iones positivos en nuestro cuerpo, iones negativos. Los iones positivos, aunque se oyen positivos, realmente causan estrés, causan y pueden ser atraídos a través de todas las computadoras, celulares, mala alimentación, metales pesados, químicos, cualquier cosa a la que nosotros estemos expuestos, me causan ese daño a nivel celular. En cambio, los aceites esenciales, la luz blanca, incluso todos los elementos que pueden estar causándonos este tipo de iones positivos o alegres. Pero los iones negativos son curativos, son saludables para nuestro cuerpo, son energéticos, generan nanovoltios de electricidad en frecuencia de megahercios. Ya les voy a explicar qué son esos megahercios, porque miren qué interesante, los aceites esenciales que son realmente puros, extraídos de una planta viva como los que nosotros tenemos y que usamos a diario, tienen esa carga, esa frecuencia que nos va a regular y nos va a dar salud. Así que hoy vamos a entender por qué ya cuando nosotras, cada una de nosotras recetemos, recomendemos o usemos un aceite, no solo le vamos a decir a nuestros amigos, pacientes, clientes, amistades. Entonces, ahí es que mire que si lo inhalas te va a dar y si entran atraviesan la membrana celular, pero no solo es que atraviesan la membrana celular, es toda la información biomagnética, electromagnética de nanovoltios que generan una vez que entran a nuestro tejido, a nuestra piel, una vez que son inhalados. Así que hoy vamos a aprender. Entonces, de entrada, ya sabemos que producen iones negativos, que son los que nosotros necesitamos para regenerar tejido, para rejuvenecer, para controlar el estrés. Así que vamos a ver un poquito qué son las frecuencias. Vivi, para la gente que es nuevecita, porque tengo bastantes nuevos conectados, vamos a aclarar que esta es una clase avanzada, porque la clase simplificada, los aceites esenciales son extractos que vienen directamente de la planta. Y lo vamos a ver ahorita, que vienen de las plantas y todo, pero lo que yo quiero que comprendan todos los nuevecitos que están entrando, es que no solo es el hecho de un aceite esencial que huele, porque nosotros somos más que olor. Un aceite esencial, grado terapéutico, como la bendición que tenemos en DoTerra, que incluso pueden ser ingeridos, porque no todo aceite, cualquier aceite que haya en el mercado, no me van a dar estos beneficios. Son muy pocas las empresas y gracias a Dios, DoTerra tiene esa ciencia, tiene ese avance tecnológico y esa sabiduría de que yo puedo ingerir una lavanda, de que yo puedo ingerir una bargamota, que yo puedo tomar un aceite de incienso y mirra. Entonces, los aceites esenciales son esos, atraviesan la membrana celular, son aceites que me regeneran tejidos, son aceites que tienen la cualidad que pueden ser fungicida, bactericida, virucida, y es todo lo que nosotros ya manejamos el concepto. Pero entender que tienen una carga, que tienen iones, que me van a mandar un impulso eléctrico y biomagnético al cuerpo es lo que hoy vamos a aprender. Hablando de frecuencias, todos nosotros tenemos frecuencia y todo el corazón tiene una frecuencia cardíaca, incluso hasta una lavadora. Se han fijado que cuando una lavadora ya no está bien su frecuencia, se queda la ropa de un lado izquierdo o derecho, es porque está descalibrada. Entonces, llamamos a un técnico para que me la vuelvan a equilibrar. Un auto, si está mal de su dirección o está mal de no está suficiente o no están todas sus llantas con la misma cantidad de aire, empieza a temblar y empieza a tener. Entonces, ya sabemos nosotros qué pasa, que hay un problema de frecuencia. Entonces, realmente nosotros en el universo, en nuestro cuerpo, en nuestro ambiente, estamos llenos de frecuencias electromagnéticas. Es más, el estado anímico de nosotros tiene una frecuencia y lo vamos a aprender. Pero yo quiero que aprendamos desde la A, A, B, C, las vocales para que me comprendan el tema. Y si, bueno, ojalá que dé tiempo para que me puedan hacer preguntas o sacarlos de dudas si algunos no me entienden un poquito. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, no meterme mucho en conceptos científicos. Pero para mí es bien importante que cuando ustedes miren un frasco, receten una gota, inhalen una pequeña gota, una pequeña partícula de aceite esencial. Entiendan que lo que está pasando es algo extraordinario en nuestro sistema, en nuestro cerebro, en nuestra sangre, en nuestras células. Son frecuencias que tienen las plantas como cerebrales. Entonces, hablando un poquito, miren, de lo que es la frecuencia, es la medida del número de veces que se repite un fenómeno en una unidad de tiempo. En unidades del sistema internacional, el resultado se miden por hercios. Así que hoy vamos a aprender que los aceites esenciales tienen megahercios, tienen una frecuencia vibratoria. El físico alemán Henry Rudolf Hertz fue el que descubrió esto y se hicieron los estudios. Y un hercio significa un ciclo, una onda por segundo y todo tiene, todo tiene frecuencia. Miren, nuestro corazón tiene frecuencia. El sistema linfático, la linfa tiene un sentido de correr, que es el que limpia nuestro sistema en el cuerpo por donde corre a través de la sangre. Los virus y bacterias que ya el cuerpo ha erradicado y tiene un movimiento, una constante como el sentido de coma. Entonces, cuando a mí se me sube la presión, que se me sube la frecuencia cardíaca, pero vengo yo y me dice del mar o me dice cualquiera de ustedes, dirían, ¿quiere bajar su presión? Utilice una gota, basta una gota de aceite de limón debajo de su lengua y mi ritmo cardíaco. ¿Por qué? Porque el aceite, esa molécula del aceite esencial de limón tiene una frecuencia que me le manda un impulso, me relaja por solo ser un aceite, ya saben, cítrico, que me controla los niveles de estrés, pero viene y me hace un efecto regulador en mi ritmo cardíaco. Entonces, ya no solo nosotros vamos a decir, es que el aceite de limón te va a bajar la presión y te va a controlar, pero si tenemos a alguien acucioso, alguien que es séptico, alguien que pregunta mucho, nosotros vamos a poder explicar. Pues mira que científicamente está estudiado y ahorita vamos a ver bibliografía para los que quieran aprender más sobre el tema, más adelante yo les voy a hablar, pero hablándoles rapidito, todos tenemos una frecuencia. Nuestro cuerpo, nosotros tenemos electricidad. Ustedes van a ver que a veces nosotros hacemos cortocircuito, que nuestra ropa a veces tiene estática, así que nos podemos dar cuenta que somos electricidad. Incluso hay algunas células de nosotros que son luminescentes. Ahora la tecnología ha avanzado tanto, la ciencia ha avanzado tanto, que hay aparatos para medir diferentes tipos de frecuencia y también eso lo vamos a aprender hoy. Así que ya les expliqué lo que es la frecuencia, quien la descubrió. Ahora miren, el cuerpo humano está sano a partir de los 62 megahercios. Las células humanas pueden comenzar a cambiar, a mutar cuando una frecuencia baja por debajo de los 62 megahercios. 58 megahercios es la frecuencia del cuerpo cuando tiene un resfriado o gripe. ¿Pero qué me pasa? Nosotras que ya sabemos, todo mundo sabe los síntomas de una gripe, de un flu o cogí un virus porque empiezo a sentirme mal. Entonces, antes de que ya estamos empezando a sentir que nuestra frecuencia, que nuestro estado anímico, que ya empezamos a estornudar, ¿qué hacemos nosotras? Ya sabemos que tenemos ahí el aceite de mezcla respiratoria, ya sabemos que podemos agarrar el enguardo, es un poderoso antiviral. ¿Y qué es lo que hace este aceite? Una vez que entra en 20 minutos, en menos de 20 minutos, está en el torrente sanguíneo, si lo tomamos en segundos, ya está subiendo al sistema límbico. Yo en segundos lo inhalo y ya me está despejando las vías respiratorias, pero no solo es que me despejan, no solo es que me ayuda, sino que me ayuda con la frecuencia vibratoria. Le mando un impulso al cerebro, le mando un impulso a las células, le mando un refuerzo, una carga electromagnética a mis células, a mi cuerpo, para que se activen más y para que el virus que entró en mi sistema pueda ser de una manera más eficiente, atacado, no solo por las células killer, por las células, por todo el sistema inmunitario que yo tengo, sino que vienen, es como un ejército, siento yo, que al tomar o a inhalar un aceite esencial, eso es una maravilla, es sorprendente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si ya sabemos que mi frecuencia está bajando, ¿qué pasa? Cuando yo no me siento bien de salud, me siento mal, no quiero levantarme de la cama, tengo fiebre y mi cuerpo está luchando. Entonces, hoy vamos a aprender esto, que lo que hacen mis aceites esenciales es subir esa frecuencia energética, vibratoria, para que yo esté bien emocional, psicosomática, espiritualmente, y que mi sistema inmunológico esté en el mejor momento, porque vamos a aprender hoy que yo puedo estar en mi cuerpo sano, debe estar en 62 megahercios, pero realmente con un aceite esencial, por ejemplo, el aceite de incienso, si no me equivoco, creo que anda en 105 megahercios, y hoy vamos a aprender un poquito en cuáles son los niveles de frecuencia energética poderosos que tienen estos aceites esenciales. Entonces, imagínense, cuando padecemos un exceso del hongo cándida, que también está, los estudios científicos me dicen que eso es lo que me causa sobrepeso y el deseo de consumir demasiados carbohidratos, demasiados azúcares, el cuerpo vibra en una frecuencia de 55 megahercios. Pero, ¿qué ocurre si yo me desintoxico con sendoprim, con aceite de orégano? Me regula la proliferación de la cándida, pero me sube el nivel de frecuencia energética de mi cuerpo para que responda mejor el sistema inmunológico. 42 megahercios es la frecuencia del cuerpo en el que se puede aparecer el cáncer, y cuando comienza el proceso de muerte, los estudios científicos demuestran que nosotros bajamos a 22 megahercios, y lastimosamente perdí el artículo donde yo encontré un comentario donde decía de que se dice que ese virus que está en el ambiente realmente se maneja en esa onda vibratoria bien baja de 22 megahercios. Entonces, yo quiero que ustedes también comprendan que esto de la frecuencia energética no solo es cuestión del sistema, es cuestión mental, es cuestión de estado de ánimo, es cuestión de mantenernos activos y con pensamientos positivos. Eso vamos a aprender también, porque el cuerpo me puede bajar la frecuencia por depresión, por tristeza, por no saber manejar las emociones, pero gracias a Dios, pues tenemos primeramente a Dios, pero tenemos los aceites esenciales que me vienen a cumplir una función, un abanico de soluciones, no solo para mi estado anímico, para mi sistema inmune, sino para mi bienestar psicosomático emocional. Vamos a ver la siguiente imagen. Entonces, se ha demostrado, miren, que la frecuencia de medida de los aceites esenciales puros, puros, que no están diluidos, así como en nosotros, que sabemos que una gota de menta son más de 28 hojas destiladas para una gota, y sabemos que se necesitan como 10.000 pétalos para tener un frasco de aceite de rosa. Entonces, estamos hablando de pureza, de plantas vivas dentro de estos frascos. Entonces, imagínense que los aceites oscilan entre 52 megahercios a 580 megahercios. Hace unos años se descubrió que el aceite esencial de abeto azul de Idaho, que lleva 580 megahercios y le sigue el aceite de rosa a 320 megahercios. Si ustedes se imaginan lo que es colocarse esto en la muñeca alrededor de nuestro ombligo, en la base cerebral, cuánto me puede ayudar a subir los niveles de megahercios y a sentirme anímicamente y a oscilar en una frecuencia más elevada para tratar virus y bacterias. Entonces, todos los aceites esenciales puros, es decir, contienen solo vegetación, no contienen solventes, ni rellenos, ni aceites minerales como otros, que son básicamente para dar aromas, que sí relajan, pero que no me causan el efecto que yo deseo de sanidad en mi cuerpo. Arrastran, es decir, que contienen solo vegetación, provienen de la naturaleza. Nosotros todos sabemos que cada uno de los aceites esenciales son estudiados, los niveles de tierra, la altura y todo, para poder obtener la mejor calidad. Entonces, podemos, ustedes han notado que después de que nosotros usamos un aceite esencial en un segundo, en minutos, dice, se me quitó el dolor de cabeza, se me quitó la ansiedad o se me subió la presión y usé el aceite de limón y se me controló. Entonces, sí podemos notar que sí funcionan. Hoy sí vamos a entender por qué son tan efectivos. Y sí les voy a hablar, a mí me gusta siempre que parto un tema, documentarme y que ustedes entiendan que hay base científica, que nosotros, cada frasco con el que nosotras estamos usando, trabajando, recetando, es ciencia, está investigado, no es cualquier cosa. La que nosotros tenemos en nuestras manos. Entonces, cada día que pasa y que aprendo más, yo estoy maravillada. Por ejemplo, en la estadounidense, este es el doctor Damon Raymond Hopkins, nació en 1927 y murió en el 2012. Fue un destacado psiquiatra, escritor, investigador sobre la conciencia, conferencista, espiritual y místico. Él dejó un legado de más de libros, tiene un best-seller de Poder contra la Fuerza, Curación y Recuperación, traducido a más de 17 idiomas, premio Nobel, especialista en revolución del campo de la psiquiatría y de la medicina psiquiatría ortomolecular. Hoy podemos ver que la medicina ortomolecular, que tiene que ver con un montón de suplementos y nutrientes, que incluso son algunos médicos ya aquí en mi país, y no digamos en Estados Unidos, ya se dice, necesitas suplementos de vitamina C, te los vamos a hacer intravenosos y todo, porque se ha descubierto la importancia de los antioxidantes y la importancia de mantener un pH y la importancia de mantener los niveles energéticos y la frecuencia en nuestro cuerpo para poder superar procesos de depresión, procesos de cansancio crónico, de enfermedades inflamatorias crónicas, de parásitos, porque hay personas que son bien dadas a desarrollar parásitos o a tener metales pesados por el tipo de labor de trabajo que ejecutan, rodeados a veces también de frecuencias electromagnéticas que también causan daños, ¿verdad? O sea, ¿cuántas carreras hay ahora que lo obligan a uno a estar horas y horas, por ejemplo, frente a un monitor de computador y que me pueden estar causando bastante iones positivos que al final me restan salud a mi cuerpo? Entonces, este señor hizo un montón de estudios, un psiquiatra ganó premios Nobel, ¿verdad? Y fue bastante consultor de monasterios, de budistas y aún de iglesias protestantes hablando sobre este tema. Miren, él tiene un cuadro, él diseña un cuadro, donde dice que cada emoción tiene una frecuencia. La iluminación tiene 700 megahercios, la paz 600. Imagínense qué interesante que nosotros en nuestra, en esta sabiduría que le ha dado a los científicos, tenemos el aceite de paz del kit emocional. Voy a buscarlo aquí, aquí lo tenemos, paz. Por ejemplo, por alguna equis razón perdemos nosotros la paciencia, la paz. Sabemos que podemos recurrir a, primero, la oración, a la meditación, a tratar de mantenernos en una neutralidad y a saber manejar esa emoción, pero si no podemos, podemos apoyarnos con aceite de paz para subir la frecuencia. Tenemos la alegría, miren, 540 megahercios, el amor en 500, la aceptación en 350, la voluntad en 310. La neutralidad se maneja en una frecuencia de 250. Podernos manejar nosotros en una neutralidad cuando pasamos situaciones de aflicción, esta situación que hemos pasado a nivel mundial, y poder controlarnos y poder mantener esa neutralidad. Sí me preocupo, pero voy a tratar neutro, voy a buscar soluciones, voy a obedecer las medidas de corrección que hay que hacer y voy a usar mis aceites esenciales, voy a tomar todos los suplementos y todas las cosas, por ejemplo, que a principio nos estaba diciendo del mar. Eso nos ayuda también a nosotros a mantenernos en una neutralidad para no llegar a desbalancearnos. Entonces, pues miren cómo bajan las frecuencias cuando uno tiene coraje, cuando uno tiene orgullo, aflicción. Me llama la atención, fíjense, el tema de la vergüenza. Él la estudió y la categorizó en 20 megahercios, que es casualmente en 20 cuando el cuerpo humano, cuando alguien ya está muriendo, que sus células están muriendo. Entonces, la vergüenza trae demasiada tristeza, culpabilidad, y por eso lo relaciono en cierta forma yo cuando hay demasiados suicidios. Entonces, es bien importante saber manejar todo ese tipo de emoción. Y casualmente, fíjense que nosotros, los que ustedes, todos los que hemos estado con la oportunidad de tener los aceites esenciales, tenemos todos esos kits emocionales que nos ayudan a subir esa frecuencia. Si por alguna razón usted está mal anímicamente, falta de motivación, falta, tenemos aceite para motivar. Si usted se siente, miren, hay un aceite al que yo le, vamos a hablar más adelantito sobre esperanza, hop. Este aceite es una maravilla. Yo pienso que todos lo deberíamos de tener. Es una cosa formidable para poder reequilibrar y mantenernos nosotros con esperanza y armonía cuando se ha perdido. Entonces, miren, este doctor, el doctor Hodgkin, hizo un análisis psicoemocional sobre el nivel de conciencia y la frecuencia y qué emoción me afecta. Por ejemplo, el amor, imagínense, son 500 megahercios, veneración, el entendimiento, 400 para tener comprensión. Pero cuando tenemos baja frecuencia, cuando tenemos frutos que no son del espíritu, que son negativos, por ejemplo, el orgullo, baja en una frecuencia de 175 y me da desprecio. La culpa, miren, un 30% me da culpa y la vergüenza en un 20%, la frecuencia bien baja y que viene a ser la parte de sentirse en humillación. Entonces, miren cuántas cosas nosotros podemos desequilibrar en nuestro cuerpo. Lo fascinante de este tema es que nosotros podemos ayudar, que si en cierto momento de nuestra vida nosotros perdemos la confianza, perdemos el ánimo o por alguna razón nos sentimos enojados, sabemos que podemos usar un aceite de balance que ya tiene una mezcla preparada y que nos puede llevar a una frecuencia al sacarnos de la inestabilidad. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan, cómo algunos elementos que nos pueden desestabilizar, nosotros también nos podemos apoyar con la aromaterapia clínica para podernos armonizar, para podernos llevar nuevamente a la frecuencia de estabilidad emocional o de neutralidad, por lo menos estar en una neutralidad. Aquí, hablando en generales, miren, el cerebro indica que tiene de 80 a 82 megahercios, un cuerpo saludable, el cuello para abajo anda en 62 a 68 megahercios, la tiroides de 62 a 68, el corazón 67 a 70. El cáncer, voy a tratar de hacerlo un poquito resumido, el cáncer, por ejemplo, miren, anda en 42 megahercios. Ya les hablé que la muerte o el estado anímico emocional que vimos anteriormente de la culpa anda en 20 megahercios. Entonces, es bien importante que cuando nosotros nos sintamos culpables de algo, o que nos sintamos cargados, tenemos ahí, por ejemplo, la opción de poder usar con los aceites emocionales el aceite de perdón, el aceite de paz, el aceite aún de pasión me puede servir. Colocarlo en el corazón, en la muñeca, en el plexo solar, en el arco del pie, inhalarlo, orar y tratar de soltar. Porque cuando nosotros tenemos mucha tristeza, mucho, imagínense qué preocupante es que yo me mantenga en un estado anímico de culpa. Si la culpa, según los análisis del doctor, me dice que yo tengo un 20 megahercios, a mí me urge subir mi frecuencia, salir de ese bache, de ese hoyo en el que estoy, porque necesito subir mi frecuencia, porque si me mantengo muy baja, ahí es cuando los virus y bacterias me atacan porque mi sistema inmunológico baja. De ahí la importancia de podernos apoyar con los aceites esenciales, porque me pueden. Miren, los pulmones se manejan en 58 y 65 megahercios. Entonces, son solo las frecuencias energéticas en los que estos órganos se manejan. Entonces, es bien importante. Yo siempre que atiendo a alguien, incluso cuando trato problemas estéticos de la piel, les digo, vamos a trabajar la parte emocional, vamos a ver si es por estrés, que estás muy ansioso, qué está pasando para poderte regular, para poderte controlar esos niveles de estrés y que no se me dispare la hormona del cortisol y no me vengan a salir más espinillas. Entonces, cuando yo trabajo y yo les doy el consejo a ustedes, no solo trabajemos la parte estética, trabajemos la parte interna de la persona, regulemos los niveles de estrés, de ansiedad, desintoxiquemos el cuerpo para que tengamos una frecuencia de adentro para afuera y que logremos esa armonía en toda la parte del cuerpo interno, las glándulas y todo lo que me está segregando y causando una mancha, un acné, un vitíligo. Por eso nosotros incluso si ustedes estudiamos un poquito los libros y todas las recomendaciones que hemos tenido en cuanto a la información que tenemos con Sinfonía de las Células o cualquiera de los otros libros que nos provee Adoterra, vamos a encontrar que para cada enfermedad hay estudios científicos y bibliografía, eso es lo que me encanta, que nosotros es medicina integrativa la que practicamos con la aromaterapia, pero es ciencia, no es cualquier cosa. Hay estudios ahora que lo avalan. Nosotros en la experiencia que lo hemos usado, miren que hasta la comida tiene, voy a cambiar un poquito el tema, también la comida tiene una frecuencia vibracional. Las comidas procesadas en algunos artículos leí que incluso le dan cero, que no tiene frecuencia, que está muerto, que es demasiado procesado, que es demasiado químico, pero en esta tabla pues me dice que solo tiene cuatro megahercios. Se imaginan si al borde de la muerte un cuerpo está en un nivel de 20 megahercios, la comida demasiado procesada y sin ningún, nada nutritivo para mí, sin ningún ingrediente natural y no procesado no me aporta nada, más que solo llenarme, pero no me aporta nutrición. Las carnes y todo eso están en una vibración de un 7, pero los alimentos verdes están en una vibración del 70%, por eso es que siempre los nutricionistas, los médicos naturistas, siempre les decimos, tenemos que estar alcalinos para estar más saludables, tenemos que tomar batidos verdes, imagínense los jugos verdes andan en una frecuencia de 170, cuando yo normalmente en un 57 de megahercio yo estoy saludable. Entonces, imagínense cuánto me puede aportar a mí, digamos, tenemos los suplementos greens, terra greens, endoterra, eso es una maravilla poder tener eso, que me aporte esos nutrientes a mí, que me aporten esa vitalidad y esa alcalinidad en mi cuerpo. Entonces, sí quería que vieran este cuadro también, que esto de las frecuencias energéticas no solo es, imagínense qué interesante, no solo es el hecho de que lo tienen los alimentos, lo tiene nuestro cuerpo, lo tiene nuestro ritmo cardíaco, está en los aparatos, todos tenemos una vibración, el universo tiene una vibración, las galaxias tienen una vibración, ahora se ha descubierto que los aromas, que todos tienen una onda, ¿verdad? de frecuencia. Entonces, ¿cómo saber cuál es la frecuencia vibratoria? Estar en una frecuencia vibratoria alta es cuando sientes amor, imagínense que eso es muy importante, sentirse uno con los estados anímicos espirituales, bien el amor, el entusiasmo, la alegría, empatía, armonía, todas las emociones positivas. Al estar en una frecuencia vibratoria baja, cuando uno se siente deprimido, enojado, celos, anda muy estresado, preocupado, entonces baja mi sistema inmunológico y eso lo sabemos todos. Cuando empiezas a subir tu vibración, tu vida empieza a cambiar para bien, vas a ver cómo entras a una línea de tiempo más favorable, donde vas a atraer a ti eventos maravillosos, porque eso es bien importante. Cuando nosotros estamos positivos, atraemos buenas cosas. Aún las personas que están cerca de nosotros, quieren estar con nosotros porque dicen, usted me transmite paz, usted me alegra el día, usted es positiva, pero también es un trabajo, es una decisión que nosotros tenemos que tomar. No quiere decir que un día yo no me voy a molestar a usted o vamos a estar un poquito molestos o cansados o con poca empatía, pero ahí hay un montón de aceites. Incluso yo siempre les digo, miren, es que dirían, usted no se cansa de estar con tantas veces, me preguntan a mí, con tantos aparatos o con tantas personas enfermas. Fíjense que yo siempre uso balance, no puedo vivir sin eucalipto, porque me di cuenta que es el aceite que me ha protegido de todo este proceso que está en el ambiente, pero sobre todas las cosas, el eucalipto me ayuda a mí a mantener energía positiva, me ayuda también a cuidarme la piel, porque con tantas horas de estar con mascarillas, pues no me han salido acné, como en otros casos que sí, porque es un poderoso, no solo me ayuda como espectorante, sino que es un poderoso bactericida. Entonces, y uso balance, los pies siempre tengo, en los pies siempre tengo hogar, me pongo mis calcetines y zapatos de trabajo, entonces, es una parte de la vida de uno, entonces, por más que uno quiera sentirse triste, no puedo, y si me siento cansada, yo despierto con el aceite de menta, o sea, si yo siento que, que uno ya sabe, cuando la vibración de uno anda abajo, no puedo andar con esta vibración, con este nivel energético, vamos, si la gente necesita que yo le suba la vibra acá, entonces, yo me empiezo a llenar de menta, y yo me enfoco, se me quita la pereza, se me quita el cansancio, se me quita todo lo que puede ocasionar una vibración baja. Entonces, ¿cómo hacer que mi frecuencia vibratoria esté elevada? La mayor parte del tiempo, entonces, esto, como les dije, la, controlar la actitud, nosotros ya sabemos que tenemos una herramienta grande, que son los aceites esenciales, lo podemos hacer, eliminar la negatividad, y es un principio básico, ¿verdad? Lo que nosotros queramos decidir, pero podemos apoyarnos siempre con esto, eso, eso es vital. Y también podemos elevar la frecuencia vibratoria, ¿cómo? Escuchando música de 432 megahercios en adelante, por eso los spa, y algunos lugares siempre tienen música clásica y todo, porque todo tiene un sentido, meditar, orar, a veces hasta estar en silencio, hacer ejercicio, bailar, escuchar música alegre, usar cuarzo para los que practican algunos tipos de terapias, aceites esenciales, y miren, esta tabla no me la inventé yo, esta tabla es parte de los estudios científicos del doctor Hawking, estar con personas con buena vibra, sé que realmente es real, a veces dicen, ay, es que no voy a otro lugar porque no hay buena vibra, dicen que sí, todo se transmite, cuando nosotros tenemos aromaterapia en nuestras habitaciones, en nuestras casas, en nuestros negocios, desde que las personas entran, ay, no, dice aquí es otra atmósfera, otra vibra, aquí qué bien se siente, yo tengo ganas de estar aquí, no me quiero ir, pero es eso, es lo que uno transmite, los aromas trabajan como neurotransmisores, me trabajan las emociones, miren, otra de las cosas es el agua solarizada, un día de esto vamos a hablar un poquito sobre ese tema, pero asolear agua purificada en botellas de vidrio que tengan color azul, que tengan color amarillo, rojo, tienen poderes, agarran la energía del sol, y una vez tomando eso, me regulan los niveles energéticos y la frecuencia vibratoria, pero ese esporte comercial, no es el tema de hoy, pero si se los lo menciona el doctor en estas recomendaciones, comer comida vivas, comer frutas y verduras, y otra recomendación que les doy es tomen bastante agua, hay personas que me dicen dirían el agua, yo no la soporto, entonces coma agua, y cómo voy a comer agua, me dicen, pues sabe que cuando usted se come una sandía, es agua, el melón lo que mayor tiene es agua, vengo y obtengo una mandarina, es agua, las uvas, entonces ustedes notan las frutas en sí, están cargadas de fibras y de agua, entonces para el que no le gusta ingerir mucha agüita, que me dicen que me cae pesada, pues no hay excusa, entonces usted me va, siempre la va a tener que tomar, pero por lo menos, no quisiera que estuviera dejando, sufriendo lo que es los riñones, el hígado, necesito que la piel también mejore, mi cabello mejore, y es a través, acuérdense que nosotros somos mayor parte agua, entonces vamos a comer comida viva, frutas, verduras, y que nuestro plato de comida se vea, ya vimos la tabla anterior, verdad, cómo anda la frecuencia al 4% de una comida demasiado muerta o procesada, no es que no vamos a comer carne y todo, pero si nosotros necesitamos esos jugos verdes, necesitamos los suplementos, necesitamos las vitaminas, tenemos un montón de batidos ahí, verdes, que nosotros los podemos complementar, respirar, hacer ejercicios de respiración, yo siempre les digo, en la mañana, usted ora o medita, inhale, exhale tres veces, después de almorzar, inhale y exhale tres veces, y antes de dormir, inhale y exhale tres veces, me oxigena el cerebro, me ayuda a bajar de peso, me ayuda a tener más claridad mental, me ayuda a tener paciencia, si tiene una discusión, usted no puede controlar antes de decir una palabra desagradable, mejor respire y exhale, entonces la respiración es bien importante, estar en contacto con la naturaleza, las plantas tienen una capacidad vibracional elevada, por eso en algunos temas que yo les he impartido, les he dicho, es necesario hacer polo a tierra para obtener los electrones de guiones negativos que tiene la tierra, y que me saque los guiones positivos a través de poder caminar en la grama de abrazar un árbol, y eso ya lo hemos visto en otros temas también sobre la importancia de estar en contacto con la naturaleza y practicar el agradecimiento, creo que una de las cosas más maravillosas y grandes que nosotros podemos llegar a tener es ser agradecidos hasta por lo más mínimo, cuando nosotros llegamos a tener ese nivel de sentirse agradecido hasta poderse tomar un vasito de agua o poder estar en una reunión como esta, creo que el universo, Dios siempre va a conspirar a favor de nosotros, porque la base de toda, para mí de base, es el agradecimiento con Dios, con la gente, con la vida, con las oportunidades que se nos dan, hasta con lo más mínimo, como les digo, como el hecho de hasta un saludo, una sonrisa, se agradece. Ahora miren, hablando de ciencia, fíjense que hablamos de frecuencia, ustedes podrían decir, dirían que está hablando que nosotros tenemos frecuencia y todo, miren que hay una empresa, es europea, europea, se llama Ciafa, higiene ocupacional y medio ambiente, esta empresa, por ejemplo, me encontré que tiene esto, el vibrómetro, que es un aparato que mide la cantidad de vibraciones y de frecuencias que tiene un empleado, por ejemplo, que trabaja muchas horas manejando, por decirles, un tren, y entonces ellos miden y pasan evitando como prevención de riesgo a la salud humana, que esas frecuencias que trabajan en minas, que trabajan en vehículos que tienen altas velocidades o aparatos que están desequilibrando la frecuencia de las células y de los tejidos y del cuerpo humano, ellos hacen estas mediciones que es un software que se toma especialmente en las manos y en el cuerpo, y si ellos miran un desequilibrio en el empleado, lo remiten a tratamientos médicos, entonces digo yo, qué interesante que la ciencia ha avanzado tanto, que yo, por ejemplo, pues hasta hace poco descubrí que existe este aparato, el vibrómetro, y que algunas, algunos países de avanzada, de primer mundo, exigen que sus empleados sean cuidados con esto para mantener los niveles de estrés, incluso esta empresa fabrica aparatos que controlan la cantidad de sudoración o estrés de un empleado cuando trabaja, por ejemplo, en minas o en lugares demasiado encerrados que implican un cambio de oxigenación, un cambio de sudoración y que puede causar un estrés y un desequilibrio emocional y frecuencial en los órganos, o sea, que esto que estamos aprendiendo, de que los aceites me regulan, es fascinante, por ejemplo, nosotros a veces impartimos cuando podíamos, ¿verdad?, talleres presenciales y aquí hace un calor, y de repente, lo que siempre hacíamos con mi colega, con mi amiga Prisela, cuando vamos a un taller, nosotros siempre tenemos el aceite de menta, porque aquí hace un clima seco, húmedo y rapidito, todo el mundo empieza a sudar y a sentirse, aunque estamos en una área verde, bonita, al aire libre, entonces nosotras siempre les damos aceite de menta y les decimos, inhalen, exhalen, ya les digo, colóquense en la base del cerebro y todo el mundo se refresca, incluso si nosotras somos las que estamos impartiendo el taller para no sudar, para mantenernos con una temperatura agradable, para poder soportar el calor y todo el mundo se siente fresco y lo más interesante, que la menta no solo es que me refresca, que me baja la temperatura, sino que me ayuda a concentrarme, porque también eso necesitamos, que me entiendan, que se concentren, que no se me desesperen, entonces miren, hablando en generalidades, existen estos aparatos que son para protección de los trabajadores y que sí miden la frecuencia, o sea que la ciencia ha descubierto que realmente nosotros tenemos cambios frecuenciales, y que bajar los niveles de frecuencia, me bajan el sistema inmunológico, me puede dar una gripe, se me puede subir la presión, me puede dar un derrame, entonces imagínense que ellos han descubierto que los empleados que trabajan en este tipo de, con tipo de vehículos, con tipo de profundidades en la tierra, donde la oxigenación y la presión es diferente, es bien importante poderlos estar midiendo para evitar enfermedades degenerativas y crónicas a largo plazo, entonces esto es una realidad, así que nosotros tenemos un montón también de soluciones para mantener las frecuencias vibracionales humanas estables, hablando un poquito, vamos a ver esta tabla, tomando nota, la rosa, la rosa tiene 320 megaherzia, el helicryson, y lo tengo esa maravilla, que la tenemos en aceite, y la tenemos en rolón, que le dicen siempre viva, fíjense que la mayoría de los cosméticos, de avanzada, o los productos, esta es una planta que para mí es como un botox, y siempre se le ha dicho a esa flor, siempre viva, entonces imagínense lo que hace en nuestra piel para evitar el envejecimiento cutáneo, se maneja en 181 megaherzios, el incienso es 147 megaherzios, la lavanda en 118 megaherzios, con razón, dice, ay no puedo dormir, ay estoy deprimida, ay estoy ansioso, pero tomé lavanda, o inhalé lavanda, o puse lavanda en el difusor, y verá que bien me sentí, claro, imagínense si, cómo me sube mi frecuencia, cómo me manda ese impulso, a nivel como un neurotransmisor, la mirra, en 105 megaherzios, la manzanilla, 105, la melisa, en 102 megaherzios, el sándalo, en 96, por nombrar algunos, y la mente, 78 megaherzios, con razón, me ayuda a mí, a darme ánimo, a quitarme la pereza, oxigenarme el cerebro, a mantener los niveles de, de temperatura, porque aquí el problema es, el calor que se siente, y cómo se sienten, los rayos infrarrojos, y entonces, para mí la menta, es fabuloso en verano, porque me ayuda a regular, aquí tengo otro, otro cuadro, donde nuevamente, mencionan, miren, aquí tenemos el revenzara, que está en el aceite, de la mezcla respiratoria, 134 megaherzios, imagínense que yo tengo, un ataque de bronquitis, de asma o algo, con razón nebulizarme, ponérmelo en la planta, de los pies, inhalarlo, ya rapidito, se están despejados, los alveolos pulmonares, y uno se siente mejor, y respiro mejor, dicen los pacientes, y miren que ya no padezco, esas alergias crónicas, desde que uso, claro, miren, solo, imagínense que la mezcla respiratoria, es una mezcla fabulosa, de melaleuca, con menta, con eucalipto, pero tiene la revenzara, y esa tiene 134 megaherzios, la lavanda, que ya habíamos, el tanaceto azul, la manzanilla, la manzanilla alemana, la melisa, el enebro, la valla de enebro, juniper verde, 98 megaherzios, por eso es tan bueno, también imagínense, con los temores nocturnos, ponérselo en los riñones, cuando hay problemas de renales, o cuando no puede usted dormir, o los niños tienen pesadillas, siempre es bueno colocarlos, en la parte del riñón, y en las rodillas, para el avance, para hacer efectos, de poder controlar, pero imagínense, que interesante, se maneja en 98 megaherzios, con razón me hace sentir, y la menta, 78 megaherzios, el galva, no me gustaría hablar, el año pasado, en navidad, estaban los aceites ancestrales, y ahí estaba el galva, pero estoy tan feliz, porque si ustedes notan, en el catálogo, ahorita, de la porferta, de diciembre, viene, aquí lo tengo, el de diciembre, aquí está el galva, y ya vamos a ver un poquito, imagínense, que está en 56 megaherzios, la albahaca, en 52 megaherzios, entonces, sí, aquí lo vi yo, en el, que está, que está disponible, y que son aceites, que no siempre están, aquí están, en la hoja número 3, sería bueno, que lo vean, ahí está, el mirto, el cistum, y el galva, y el hisopo, el aceite de hisopo, que son aceites, que se mencionan mucho, en la biblia, que tienen unos, efectos terapéuticos, sorprendentes, hablando un poquito, más de respaldo científico, el doctor Fritz Albert Pop, y la doctora Candesper, que creo que en paz descanse, ella no está con nosotros, pero hicieron bastantes estudios, a los aceites esenciales, y llegaron a la conclusión, que los aceites esenciales, poseen la habilidad, de limpiar los sitios receptores, de la superficie, de las células, lo cual permite, la comunicación adecuada, entre las células, estamos hablando aquí, de productos, para mí los aceites esenciales, hoy por hoy, yo los veo como productos, los aceites esenciales, que me ayudan a resetear, las células malas, y volverlas, no solo es que me atacan, virus y bacterias, sino que me regeneran, me rejuvenecen tejidos, y eso yo lo he podido ver, en la piel, eso no han podido experimentar, con personas que tienen, quemaduras, hasta de tercer grado, podemos ver como de verdad, entonces también, pueden cambiar la bioquímica, del sistema nervioso, al inhalarlos, estas dos personas, ustedes las quieren investigar, van ayer, ustedes un montón de estudios científicos, yo no quise apondar mucho, solo quiero mencionárselos, porque sé que el tiempo es corto, pero sé que, y miren que, que ayuda a borrar, las secuencias incorrectas de ADN, por eso cuando nosotros, tomamos incienso, lavanda, que es un poderoso antimutagénico, yo lo he usado mucho, con pacientes que están con cáncer, o que están con quimio, o con radio, es sorprendente, como ellos, y muchos de ellos, han regresado, y me han dicho, dirían, eso fue como, como un oasis en el desierto, porque pude llevar mejor, todo ese proceso, ese calor, que sentía como que estaba en el infierno, pero una vez que empecé a usar los aceites, empecé a sentirme mejor, con menos náuseas, y las células empezaron, como usted me dijo, a regenerar mejor, entonces, es una maravilla, es una maravilla, entonces miren, este cuadrito, desde que muchas veces lo han visto, que al oler las moléculas aromáticas, llegan al bulbo, olfativo, instantáneamente, todos sabemos que ya están en el límbico, cerebral, central de las emociones, y en la amíndola, que es la que acumula, las emociones de todo el tiempo, pasadas, y que nosotros tenemos esa memoria, subconsciente ahí, se desencadena una respuesta, ya lo sabemos, emocional, al untarlo también sobre la piel, en 20 minutos, las moléculas son absorbidas, y circulan ya por el corriente sanguíneo, entonces, el efecto, como las moléculas, de los aceites esenciales, son tan pequeñitas, atraviesan raro, y es rapidito, perdón, son absorbidas, atraviesan la membrana celular, es una maravilla, es otra de las cosas, entonces, al mezclar, este es un cuadro, de los estudios que se han hecho, que son multifuncionales, y que son absorbidos, como les digo, rápido, y son cuadros, de cómo suben las frecuencias, a nivel estructural, dentro de la molécula estructural, del aceite esencial, como les digo, una gota está tan pequeña, que puede cubrir, nueve trillones de células, en nuestros cuerpos, cada célula, tiene un receptor, que recibe la información, de la molécula, para cambiar el ADN, o sea, yo estuve hace años, estudiando epigenética, y trabajo, con muchos productos epigenéticos, y yo les puedo decir, en mi experiencia, en neurocosmética, que sí puedo ver, yo los efectos, de cómo se regeneran tejidos, de cómo todo esto, va mejorando, cómo se puede, rejuvenecer una célula, cómo podemos revertir, un daño, celular, cómo podemos nosotros, mejorar, nosotros hemos tenido, casos extraordinarios, aquí de personas, que ya iban para una cirugía, y de repente, bueno, pasó que, que al estar usando, aceite de lavanda, al estar usando, incienso, al estar usando, la salvia esclareada, o clarice, no hubo necesidad, el mismo médico dijo, pues mire que no, no vamos a hacer esta cirugía, porque la catarata no está, o dejó de avanzar, y podemos ver, que sí se pueden revertir, y podemos ver, que hay estudios científicos, al respecto, que los amparan, entonces, todos los aceites esenciales, mire, tienen, compuestos orgánicos, cinco átomas de carbono, ocho átomos de hidrógeno, y una molécula de oxígeno, y son clasificados, fenil propanoides, no quiero entrar mucho, pero, me gustaba, me gustaría compartir un poquito, para que entiendan, que son, que son compuestos, bien interesantes, que me van a ayudar, a las hormonas neurotransmisoras, en la carga electric, comunicación, entre las células, y transferencia de energías, los monotorpenos, dos mil variedades, hay de esas, que también me ayudan, a la información, en el banco de la memoria del ADN, y los sesquipertenos, que son diez mil variedades, proveen moléculas de oxígeno, que es lo que más nosotros necesitamos al cerebro, además, que tienen la habilidad de borrar, y desprogramar, el código incorrecto, escrito en el ADN, que son los estudios científicos, que hicieron estos dos médicos, que les mencioné, el doctor Pop, anteriormente, entonces, la combinación, de los fitanel propanoides, los monotorpenos, y los sesquipertenos, que ustedes los van a ver, en este libro, que tengo aquí, maravillosa, que todas las que somos, aromaterapeutas, o aunque no somos, no sean ustedes, especialistas, en medicina alternativa, este libro, lo tienen que tener, ya sea, que consiganlo, aunque sea, para tenerlos, en físico, y para tenerlo también, en digital, porque ese es, es como, es que es una enciclopedia, fabulosa, para podernos, y ahí vamos a entender, cuál es la composición molecular, y cuáles son los componentes, mire que la asociación, americana AMA, está conduciendo estudios, sobre la droga, capaz de penetrar, la barrera de la sangre, porque su palabra, esto curaría toda enfermedad, y cuál es el único aceite, que científicamente, el doctor Pop, también lo menciona, es el aceite de incienso, que me atraviesan, la membrana cerebral, y no hay nada, que me pueda atravesar, pero los estudios científicos, han demostrado, que el aceite de incienso, porque siempre, nosotros les decimos a usted, usted se quiere, mejorar rápido de una gripe, usted quiere que el aceite de lavanda, funcione más rápido, que cualquier, actívelo, aunque sea con una gota, del aceite, por eso se le llama, el aceite rey, al incienso, porque el incienso, tiene esa capacidad, de atravesar, de una manera extraordinaria, la membrana celular, y atravesar la barrera, de sangre del cerebro, por eso es tan oxigenador, por eso me ha ayudado, en los casos, que yo he tratado a personas, verdad, con problemas de, problemas de cáncer, entonces, hablando de frecuencias, cómo te sientes hoy, tenemos acá, miren, el kit emocional, 12 pesimistas, tenemos el motivación, que ya está cargado, con un montón de frecuencias, porque el aceite de motivación, aquí lo tengo, imagínense que el de motivación, me trae menta, me trae basil, yusum, melisa, rosmeri, entonces, son estudios, esto no es un capricho, de la empresa, o de alguien, son estudios científicos, que analizaron, dijeron, ok, si la frecuencia se le bajó, esta persona, está desmotivado, estos aceites, me van a ayudar, con el calibre que tienen, con la frecuencia que tiene, de megahercio, a que se motive, el cheer, para cuando estás triste, descaído, ansioso, y con miedo, el paz, del que hablábamos anteriormente, y este es fabuloso tenerlo, porque no quiero, imagínense que, perder la paz, o estar en pena, o estar en aquella tristeza, son 20 megahercios, que estudios científicos, me lo dicen, quiera Dios, entonces, ese aceite de paz, nosotros tenemos que tenerlo, no podemos estar en 20, tenemos que subir, esa frecuencia energética, ahora, el aceite de perdón, también, verdad, la culpa, tenemos para ponerlo, en el corazón, en el plexo solar, en la boca, del estómago, alrededor del ombligo, inhalarlo, ponerlo en la silla, yo a veces, se los pongo hasta en la frente, y le digo, y cuando se los pongo, a mis pacientitos, o a las personas, que vienen, yo siempre estoy orando, digo, señor, todo pensamiento negativo, que en el nombre de Jesús, se va, y que este aceite, funcione más, de lo que la ciencia dice, que va a funcionar, consolación, cuando hay lutos, pérdida financiera, desesperanza, preocupación, ahí tenemos el aceite de consolación, que ya trae una carga energética, que hoy ya entendemos, por qué están esas mezclas, no son antojadizas, no es así, porque así, ya lo sabíamos, pero hoy lo vamos a comprender más, y vamos a valorar más, quiénes están atrás, de todos estos estudios, quiénes están fabricando, quiénes son estos científicos, quién es esta empresa, que está haciendo estas mezclas, fabulosas, que es ciencia, y si está desinteresado, y aburrido, pues ahí está el aceite de pasión, también para salir de esa apatía, de ese aburrimiento, de ese no quiero hablar con nadie, no quiero que me hablen, no quiero nada, así que eso es una cosa, fabulosa. Y Didi, no solamente eso, Didi, si me permite hacer una gran referencia, en el último entrenamiento, que tuvimos, de hecho hace dos años, en Doterra, una universidad, de gran prestigio, presentó, estos aceites, de, al nivel emocional, que ella hizo un estudio, en la universidad, del antes y el después, usando los aceites, estamos hablando de una persona, que tiene un máster, o dos, aquí en Estados Unidos, y ella dijo, qué, beneficios, ella vio, el antes y el después, de usar los aceites, al nivel emocional, y ahora, como usted dice, entendemos, mucho más, el por qué entonces, ese beneficio, fue tan poderoso, en un estudio, médico científico, que se hizo aquí, en Estados Unidos. Miren que, eso es fascinante, Delmar, lo que usted, acaba de decirnos, porque ahora nosotros, creo que vamos a tener, más convicción, Delmar, más fe, más seguridad, cuando le digamos a alguien, por ejemplo, voy a hablar ahorita, de esperanza, de este aceite, que es un aceite, que cada vez que nosotros, lo compramos, creo que anda costando 20 dólares, es una forma, en la que nosotros, ayudamos, para los países, donde Doterra, hace donaciones, incluso nosotros, ya hemos recibido, aquí en Honduras, donaciones, cuando hemos tenido, todas aquellas, crisis, Delmar, nos ayudó, con todo el equipo, a traer aquellas, ayudas, para las personas, que estaban damnificadas, y que estaban pasando, por todo ese proceso, aquí en Honduras, y sé que, cada vez que nosotros, compramos un aceite, de esperanza, de hop, o que compramos, las cremas de rosa, estamos poniendo, un granito de arena, para que sigan, existiendo esas ayudas, pero miren que este aceite, yo tuve un caso, de una persona, que le pasó algo, muy, muy traumante, a ella, y a la hija, y era una cosa, de que me dijo, Dirian, ya oramos, Dirian, ya aceptamos la situación, sabemos que tenemos, que perdonarnos, perdonar, pero no se supera, no se supera, no se supera, y no se supera, como lo hacemos, y recuerdo que yo les dije, vamos a usar, hemos perdido la esperanza, nada nos sale bien, nada sale bien, para esta muchacha, nada, no hay solución, no hay, siempre hay solución, hay que aprender a tener paz, hay que aprender a tener tranquilidad, hay que aprender, no hay que perder la esperanza, y de repente vine yo, y le di este aceite, a la madre y a la hija, a la semana me llamaron, y me dijeron, mire Dirian, mi hija, yo sé que hasta incluso, tenía ideas, como suicidas, como quisiera morirme, y entró una semana entera a la cama, que no quería hacer nada, y que no quería nada, o sea, nada es nada, y el haber estado orando, y combinando, poniéndose aceite, en la zona que usted me dijo, alrededor del ombligo, inhalarlo, póngase en la frente, póngase en el bulbo, aquí dio, ore, si puede ponérselo aquí, en lo que es el du 20, o la mollera, que se le llama en algunos países, colóquenlo, y traten de estarlo inhalando, y piensen en positivo, fíjense que este aceite, hizo esa maravilla, de elevar la frecuencia, luego me llamó, y me dijo, en una semana después, la chica que no quería nada, que no quería salir del cuarto, y la mamá solera llorar, llorar, llorar a la par de ella, ya me incorporé nuevamente al trabajo, y sabe que mi hija, ya se matriculó, y entró a la universidad, que dijo que no quería saber nada, ni siquiera de la universidad, y ella está en la universidad, entonces, para mí este aceite, yo pienso que, debemos tenerlo por eso, pero también para aportar nosotros, ayudar a otros países, que se encuentran en necesidad, y apoyar a la visión, y a la misión que tiene doTERRA, también de ayudar a países, que pasan por situaciones difíciles, les voy a hablar del aceite de rosa, fíjense que para mí el aceite de rosa, me encanta lo que dice aquí, amor divino, emociones, ayuda cuando es privado de amor, a la parte de amor fraternal, al corazón cerrado y roto, a sentimientos prohibidos y limitados, fíjense que les quiero hacer una comparación, entre el aceite de rosa, y el aceite de lavanda, cuando la gente me dicen a mí, dirían yo estoy estresado, no puedo dormir, yo les digo, el estrés suyo es laboral, o porque no soporta a su jefe, porque está desencantado de su trabajo, porque está cansado, o estamos hablando, de una situación emocional, y un trauma que usted no puede superar, porque, no me la va a ayudar, del todo a dormir la lavanda, porque vamos a trabajar, vamos a hacer en función, de un neurotransmisor, que me va a trabajar, tratar ciertas situaciones emocionales externas, pero si es algo que está, en mi sistema límbico, y está en mi amígdala cerebral, yo necesito desbloquearla, yo necesito alimentarla, yo necesito salir de esto, si es un corazón roto, si es algo muy traumático, no es necesario que me lo cuente, pero con solo que me diga, diría un trauma y está ahí, vamos a trabajar con el aceite de rosa, es sorprendente, lo que el aceite de rosa hace, para restaurar esa entereza, esa pureza del individuo, reequilibrarlo, aceptar, salir de ese corazón duro, de ese trauma, ante situaciones, a veces que, es difícil hablar de esos temas, o decir, cómo los vamos a llevar, llevar a ese nivel de compasión, y desplegar, sacar de esa memoria, de ese disco duro, de la amígdala cerebral, y el sistema límbico, y poder llegarnos a sentir más equilibrado, entonces, el aceite de rosa, siempre úsenlo, cuando hay algo, como lo que les dije anteriormente, cuando hay situaciones, bien traumáticas, y un estrés, y un insomnio, que va más allá, de una preocupación, que es algo, una depresión, algo que me esté causando, demasiado estrés, demasiada tristeza, esto me va a ayudar, miren que equilibran los niveles, ya hablando de la parte estética, un nivel de la piel, es un poderoso anti-age, promueve el tono uniforme, para mancha, y emocionante, y edificante, o sea, para mí, el aceite de rosa, es una cosa extraordinaria, y siempre se ha usado, para ayudar a esas niveles, de depresión, de tristeza, de traumas, eso es muy recomendado, así que podemos apoyar bastante, con el aceite de rosas, parte que es una delicia, entre otros beneficios, miren que, afectan, la psiqui, para ayudar a los problemas, de psiquiátricos, apoyar el sistema inmunológico, potente antibiótico, alivia el estrés, disminuye el insomnio, rejuvenece la piel, protege contra gripes y resfriados, alivian trastornos digestivos, mejora el sistema circulatorio, promueve una óptima función, en el sistema endocrino, para quemaduras de sol, cortes y raspaduras, nos ayuda a tener músculos y huesos sanos, ayuda el cuidado oral, nutre y fortalece el cabello, protege contra el cáncer, mejora la claridad mental, son limpiadores naturales, alternativos, seguros para el agua, entonces esto es una maravilla, y si no lo podemos tener en aceite, por el costo, por lo menos tenerlo, como se los presenté yo aquí, en Rolón, es una cosa maravillosa, y les estaba hablando del gálvano, miren que este aceite, pues yo creo que solo va a estar disponible, del mar de costa, nos puede ayudar con eso, ahorita en diciembre, porque yo me lo pude conseguir el año pasado, con la promoción de los aceites centrales, pero esto es una maravilla, huele riquísimo, a los que nos gustan los aromas de madera, mire, transmite una sensación de seguridad, estonificante, estimula en caso de fatiga, problemas digestivos, es una planta sagrada, símbolo de creación y vida, y si lo podemos encontrar en la Biblia, que se habla mucho, y me ayuda al síndrome premenstrual, así que lo podemos colocar en lo que es, en los ovarios, en el vientre, si hay dolores para esto del síndrome premenstrual, pero en los puntos de reflejo, en los maleolos, que tenemos aquí en los pies, en los huesitos, en todo el calcañal, yo siempre les digo que la parte de aquí, de enfrente del pie, son las trompas de falopio, entonces cuando tengamos problemas de quiste, de ovario, de problemas de síndrome premenstrual y todo, podemos apoyarnos con el gálvano, podemos apoyarnos con el claricex, con la lavanda, con la albahaca, que lo vamos a ver ahorita, creo que también la tengo acá, se las quiero mencionar, bueno, aquí tenemos el helicrisum, la siempre viva, imagínense que es analgésico, antiinflamatorio, coagulante, limpiador, restaurador, me ayuda para problemas de artística muscular, golpes, mala circulación, bares en nódulos, comezón, arruga, irritación, heridas, eczema, enfermedades respiratorias y pediatleta, pero también me dice que es útil para accesos, para tratar problemas de SIDA y VIH, contusiones, vasos sanguíneos rotos, moretones, refriados, y hablando de vértigos, infecciones virales, pero ahí está la flor de la siempre viva, que es un poderoso, que lo podemos agregar a nuestros tónicos, a nuestras cremas, a nuestras mascarillas, para hacer un efecto anti-edad, y por lo menos retroceder el proceso de envejecimiento cutáneo, estimular así como el yarrupón, que me estimula la producción y la síntesis de colágeno y elastina, entonces esto es una cosa maravillosa, es un botiquín, solo ese frasco, como ustedes ven, cada aceite esencial es un botiquín, porque el efecto terapéutico a nivel de mi sistema, de todos los sistemas es maravilloso, este lo adoro, el blue tan, si tanaceto azul, ahí está la flor de donde se extrae, que es de la familia de las margaritas, interesante de qué país trae dos terras, cada uno siempre midiendo la altura, la calidad del suelo, la forma de cómo lo cuidan, no con químicos, entonces bien orgánicos, miren tanaceto azul, es bueno para la piel, ayuda a reducir apariencia de mancha, eleva el estado de ánimo, produce un aroma que llena cualquier habitación, y si huele riquísimo, a mí me ha funcionado, saben para qué mucho, he estado tratando problemas de personas con Parkinson, y dolores crónicos, donde la rodilla es inflamación, y es una maravilla poderlo usar en esos, entonces tiene esa propiedad antiinflamatoria, antiestamínica, que lo convierte en aceite, para tratar alergias cutáneas y todo, pero sí se le puede decir, que tiene unos efectos extraordinarios, en problemas crónicos, de inflamación de los tejidos, y de los músculos, o sea una maravilla, el glutánsic, aparte que a mí me encanta el olor, la melisa, que también otro aceite, que lo podemos usar, es analgésico antiinflamatorio, antiviral digestivo, pero que me ayuda también, miren con ansiedad y nerviosismo, cuántas personas he oído hablar yo, de lo que antiguamente, siempre en los monasterios, se ha usado la melisa, para los té de melisa, las infusiones de té, para calmar ansiedad, depresión, ansiedad, y síndromes también premenstruales, y para ayudar a toda esa gama, ayudar al sistema inmune y débil, a la piel dañada, dermatitis, y para la tensión, y para el nerviosismo, y para dormir, es poderosísimo, si notan, yo traté hoy hablar, traté de hablarles de aceites, que casi no hablamos de ellos, pero que están ahí, que están a nuestra disposición, y que pueden venir a hacer una, y que también están, en sinfonía de las células, que esta es otra cosa maravillosa, que no necesitamos ser masajistas, ni expertos, ni grandes terapeutas, para nosotros aplicar, y ayudar a las personas, a nuestra familia, a nosotros mismos, en cualquier tipo de enfermedad, del sistema límbico, emocional, psicosomático, desde un refrio, hasta para tratar niños especiales, es una maravilla, así que, ¿qué les puedo decir?, son aceites que deben estar, en nuestra botiquín, en nuestro armario, de primeros auxilios, de medicina integrativa, y fabulosa, como es la aromaterapia clínica, miren el albahaca, es un restaurador y calmante, baja el colesterol, disminuye el dolor artrítico, mejora la circulación, calma el dolor de oídos, cólicos menstruales, ulceras gástricas, espalmas musculares, y tensión muscular, nosotros aquí, hemos tenido muchas buenas experiencias, con problemas de quistes, en los ovarios, combinado, como les digo, con clarices, con lavanda, así que, es un aceite, que también nos puede servir, para cocinar, porque ahí tenemos la albahaca, otro, como ya les había hablado, un poquito sobre, lo que es el juniper berry, que es de la familia, de los arándanos, pues ayuda al alcoholismo, dermatitis, piedras en los riñones, tinnitus, y fíjense que es un aceite, que yo lo uso mucho, con niños especiales, o con personas, aún personas adultas, que me dicen, dirían, no puedo dormir, si no duermo, con la luz encendida, no, no, eso tiene que cambiar, vamos a empezar a usar, a tomar el juniper berry, vamos a empezar a ponerlo, en riñones, y vamos a comenzar, a colocarlo en las rodillas, y ya va a ver, que va a mejorar, y efectivamente, mejora, es súper efectivo, para los terrores nocturnos, en niños, y aún en adultos, me ayuda a problemas, para tener el cupid más limpio, yo sugeriría usarlo, por la noche, y poderlo, verdad, diluir, pero es uno, es uno de los aceites, limpiadores, con un olor agradable, a mí me encanta, y ayuda también a aliviar la tensión, entonces, estamos viendo que aquí, todos estos aceites, y vimos la escala, de la que estaba hablando anteriormente, los megahercios, las frecuencias energéticas elevadas, que me van a ayudar a mí, a restaurar, y a tener un mejor equilibrio, psicosomático, emocional, estar como más integrada, más neutral, en una neutralidad, y que cualquier problema, cualquier situación, aún cualquier enfermedad, mi cuerpo la va a poder batallar, de una mejor manera, voy a fortalecer, mi sistema inmunológico, al estar, en contacto, ingiriendo, inhalando, las moléculas, de todas estas cargas, electromagnéticas, que son los aceites esenciales, miren ahí está la manzanilla, sedante, regenerador, antiinflamatorio, y saben que yo con la manzanilla, he tenido buenos efectos, con las personas que tienen leucemia, siempre les sugiero, sugiero que coloquen en el sacro, que es donde está la producción, de glóbulos rojos y blancos, y me activen ahí, les digo, póngame tres gotas, todas las noches y la mañana, después de ducharse, con incienso, una gota de incienso, en todo lo que es el sacro, y la corre, nada de masaje, solo correrlo, y si la puede tomar, tómela también, porque fíjense que hay algunos estudios, que en otros talleres, yo les he explicado, que la manzanilla, tiene esa cualidad, que me ayuda a la regeneración, de la sangre, y en estos casos, cuando yo he tenido experiencia, con dos personas con leucemia, han sido fascinantes los resultados, sobre todo la fe, eso es bien importante, que cuando nosotros vamos a colocar nuestros aceites, vamos a poner un aceite, vamos a recetar más, siempre pidámosle a Dios dirección, y pidámosle a Dios, que vaya con toda la energía, y con toda la sabiduría, y con toda la potencia, y con toda la buena vibra, que el Espíritu Santo, que Dios hace a través de los medicamentos, y a través de estos suplementos, no quería dejar de mencionarles, pues como les había dicho, todo el combo este precioso, de lo que es el aromatoche, el kit del aromatoche, que me trabaja reducción de estrés, sistema inmunológico, inflamación y reducción, entonces ahora, cuando hagamos nosotros, una técnica de aromatoche, o le expliquemos a alguien, el aromatoche, hoy vamos a entender más, la carga electromagnética, los mega, todos los guiones negativos, que le estamos mandando al cuerpo, con razón, después de una terapia, de hacerse una terapia, con sinfonía de las células, o con la técnica del aromatoche, todo el mundo me dice a mí, dirían, yo me siento como en la nube, yo venía, que no quería ni levantarme, o viera que el día siguiente, y pasaron los días, yo andaba con una energía, y toda la pesadez, y el dolor, y la depresión, y la tristeza, claro, porque cuando mandamos, ese montón de impulsos, electromagnéticos, esas frecuencias, elevamos la mente, el alma, el espíritu, los órganos, las células, es una explosión, aromática, y sistemática, en todo nuestro cuerpo, es extraordinario, entonces yo creo que ahora, después de este tema, todos nosotros vamos a, estar más felices, hasta más seguros, cuando pongamos case, porque vamos a saber, que no es un olor, que no es un aceitito, más que, que me va a decir, no, es que estamos, mandando información, mandando plantas, vivas al sistema, y ya vamos a comprender, un poquito más, de eso, entonces la lavanda, aquí todos la conocemos, que me ayuda con parásitos, con caspan, picaduras, quemaduras, heridas, arrugas, pero me ayuda también, a la comunicación bloqueada, de bloquear, al miedo, al rechazo, a sentirse ignorado, a la desanestidad emocional, al miedo a compartir ideas, y pasar inadvertido, entonces les digo, que esto me ayuda también, para manejar los estrés laborales, y ambientales, causados por terceros, a diferencia de la rosa, que es el yo interno, el como yo quiero superar, un evento traumático, de mi vida, algo que yo no quiero soltar, algo que yo, que solo Dios, y yo lo sé, pero de repente necesito, orar más, y liberarme de esos, piedras en los zapatos, para eso me va a servir, bastante el aceite de rosa, y siguiendo un poquito, con el tema, porque sé que la lavanda, todos ustedes, son unos especialistas, en uno de los aceitos, que yo creo que fue, lo primero que nos llegó a las manos, me gustaría, que mucho de lo que les ha hablado, también está el doctor, el Emerson Ferrell, si me gustaría, que este libro, ustedes también lo pudieran tener, este libro se llama, el soplo de Dios, en los aceites esenciales, él lo aborda, desde todo lo que yo, les he estado hablando, desde un punto, bioquímico, científico, pero lo aborda también, en la parte espiritual, y es fabuloso, como él, lo analiza, los aceites esenciales, y yo les voy a dar, algunos extractos, de lo que él dice, en ese libro, dice que el poder, de los aceites esenciales, es el resultado, del diseño inteligente, de Dios, los aceites esenciales, se comparan, a los vinos más finos, aun cuando cosechados, de los mismos campos, las variables estables, como la lluvia, el viento, la temperatura, la luz del sol, la tierra, lo hacen únicos, en consistencia, pureza, y valores terapéuticos, y eso ya lo hace, Euterra, por ejemplo, nosotros sabemos, que el aceite este, de cardamomo, sabemos que el mejor, cardamomo del mundo, lo tiene quien, le provee la materia prima, a los aceites de Euterra, para crear esto, porque la luz del sol, la tierra, y la consistencia, y la pureza, los hace terapéuticamente, únicos, así como el café, que el mejor café, es el de Colombia, uno de los mejores cafés del mundo, también el de Honduras, porque la altura, es la tierra, es la manera, en la que se cultiva, entonces, hasta en eso, se hacen estudios, ustedes lo ven, en nuestros libros, en nuestros estudios, de que la lavanda, por ejemplo, de Francia, aunque hay cultivos en Estados Unidos, que les quedaría más cerca a ellos, pero la traen de lavanda, porque la cantidad, del ingrediente activo, que lo contiene, bioquímico, la planta de la lavanda, es mejor la de Francia, la estructura molecular, de un aceite, es tan pequeño, que una gota, contiene la suficiente cantidad, para cubrir, nueve trillones de células, en nuestros cuerpos, cada célula, tiene un receptor, o puerta, que recibe información, de la molécula, para cambiar el ADN, la herencia, corrompir, y reprogramar, diseñando, de esta manera, una mejor armonía, con respecto a nuestro organismo, todos los aceites esenciales, son compuestos orgánicos, compuestos de cinco átomos, de carbono, ocho átomos de hidrógeno, y una molécula de oxígeno, que nosotros los tenemos, en nuestro cuerpo, por eso es que hacen más, por eso es que nuestro cuerpo, los recibe, de esa manera extraordinaria, así que, las aceites esenciales, son para las células, como lo es, el hidrógeno para el agua, el agua es, H2O, ya todos lo sabemos, entonces, imaginen los aceites esenciales, teniendo las mismas moléculas, las mismas, composición, que nuestro cuerpo, que nosotros lo contenemos, lo que hacen, cuando entran a nuestro sistema, entonces, es la llave, el reino vegetal, contiene la llave, para el rejuvenecimiento físico, emocional y espiritual, la estructura de la célula, de los aceites esenciales, es muy similar, a las células humanas, el aceite esencial, de la planta, de las plantas, y la sangre humana, tienen algunas propiedades en común, como los elementos primarios, de Amazon, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, y el oxígeno, que nosotros lo tenemos, esta química compartida, hace que los aceites esenciales, sean una defensa poderosa, en contra de las aficiones, del cuerpo humano, los aceites esenciales, poseen propiedades antibacteriales, antifungicidas, antibacteriales, antifungicidas, que no hemos aprendido nosotros, al respecto, pero ahora ya vamos a entender, por qué, ahora me gustaría compartir, digamos, ahí dice el sistema tubumentario, que es la piel, las uñas, eso lo compone el sistema tubumentario, el cabello, los aceites esenciales, que este científico, que este hombre de Dios, hizo esos estudios, dice que la lavanda, la mirra, el helicrisum, encienso, la menta, y el limón, y el ilangilam, para el sistema óseo, el helicrisum, galteria, menta, y la galteria, es una cosa maravillosa, para dolores, en los huesos populares, el sistema muscular, incienso, menta, naranja, clavo, galteria, el ilicrisum, menta, mirra, y lavanda, para el sistema nervioso, lavanda, incienso, el ilicrisum, menta, clavo, y galteria, yo agregaría también ahí, la rosa, verdad, que ya la hemos estado estudiando, sistema endocrino, el ilicrisum, menta, menta, incienso, mirra, lavanda, y clavo, y sistema cardiovascular y circulatorio, el ilicrisum, lavanda, limón, naranja, valteria, y la ilan, sistema inmunológico, el ilicrisum, mandarina, limón, incienso, naranja, mirra, clavo, lavanda, sistema respiratorio, gauteria, lavanda, menta, incienso, clavo, el ilicrisum, menta, tomillo, urinario, la mirra, la mandarina, la menta, la lavanda, miren, estos son estudios que él hizo, sistema reproductivo, ilan, ilan, incienso, lavanda, mirra, naranja, el sistema digestivo, menta, limón, mandarina, incienso, naranja, clavo, ilan, ilan y tomillo, esto es algo que yo extraje de los estudios que él hizo de este libro, El Soplo de Dios, en los aceites esenciales, y entonces, ¿qué más les puedo decir? Un tema extenso, pero haciéndolo de una manera resumida, comprendiendo más, yo creo que, en lo que a mí respecta, no sé ustedes, para mí, los aceites esenciales, teniendo ahora todo este conocimiento, que he ido aprendiendo, que he ido estudiando, y que he ido, miren que también la cuestión no solo es, que estudié, que aprendí, que me diplomeé en esto y lo otro, es la experiencia, es cuando yo me siento mal, y yo lo coloco y digo, guau, es que esto es como una maravilla, es que estaba cansada y se me quitó, es que estaba triste, y salí de la tristeza, a la euforia, al estar feliz, o a que estoy en una neutralidad, y no me importa si está este problema, sé que Dios me va a ayudar, y que lo puedo superar, o ver a mis pacientitos, que hablan más ahora, que están más concentrados, que si eran muy rebeldes, ahora están más tranquilos, o alguien que estaba con una enfermedad crónica, me dice, dirían, mi médico, de 10 medicamentos, me bajó a 5, o quedé con 3, porque los estoy sustituyendo, y me ha visto que, tal enfermedad, tal situación, se regeneró, mejoró, entonces es una cosa extraordinaria, el poder, la experiencia, el poder nosotros, y yo sé que cada una de las personas, que nos acompañaron esta noche, creo que no terminaríamos, de hablar, si todos empezáramos a decir, si yo experimenté esto, o yo usé esto, y me pasó esto, con tal aceite, o sea, es una cosa, maravillosa, y yo solo puedo dar, gracias a Dios, porque tengamos, este producto, maravilloso en nuestras manos, tener ese conocimiento, tener la posibilidad, de poderlo usar, poderlos recetar, tenerlos, solo el hecho de, de tener, aunque sea una lavanda, es una maravilla, yo sé que la mayoría, tenemos un montón, verdad, así que bueno, qué les puedo decir, eso ha sido el tema de hoy, no sé si habrá tiempo, para preguntas, con gusto, espero que todos, sigamos usándolo, sigamos cuidándonos, a nosotros, a nuestra familia, a la comunidad, y sigamos aprendiendo. Muchísimas gracias, Diri, de verdad fue, una buenísima referencia, de clase, que usted nos dio, gracias por compartir, porque yo sé que usted, está educando, si estudiando, y entonces, nos trae, información acá, como dicen ustedes, de corazón a corazón, muchísimas gracias, hay solamente una preguntita, ¿cómo se llama el primer libro, que usted estaba recomendando, que usted estaba, que nos dijo, uno es el soplo, y el otro, ¿cómo se llamaba? El soplo de Dios, en los aceites esenciales, ajá, y el otro, el otro que les mencioné, el que, sinfonía de las células, ajá, y ya les muestro el otro, esenciales modernos, y ese, y ese usted lo puede bajar, en una aplicación, porque, si lo pueden tener, en una aplicación, agarra su celular, pone, more in essential, lo programa en español, y usted ya lo tiene, su celular, para hacer, ahí lo anda en el celular, entonces, muchas gracias, Didi, voy a abrir los micrófonos, para que ustedes puedan, despedirse de día, aquí me están haciendo, varias preguntas, y la bibliografía, el doctor Andy, el doctor Pop, y la doctor Candice, ellos hicieron bastantes estudios, sobre epigenética, sobre los efectos, de los cambios genéticos, que hacen los aceites esenciales, a nivel de regeneración celular, a nivel de poder revertir, los procesos de envejecimiento, y de hacer que los telómeros, vuelvan a crecer, y hoy ya lo hemos aprendido, en otros talleres, que si yo tengo, una buena nutrición, que si yo tomo, los antioxidantes, que si yo tomo, los aminoácidos, y todo esto, claro que mis telómeros, pueden volver a crecer, claro que yo puedo revertir, los procesos de daño celular, y esto lo tenemos, a través de los aceites esenciales, grado terapéutico, con esta avanzada, que nosotros tenemos, así que pues, los que me quieran hacer preguntas, si hay tiempo, y quieren quedarse, yo no tengo ningún problema, para escucharles, si yo estaba contestando, alguna de las preguntas, Diri, porque ya se nos hicieron, yo sé que para algunos lugares, es bien tarde, sí, ya se nos hicieron, las diez y media, entonces, parece que todo quedó claro, porque no hay preguntas, parece que todo quedó claro, acá estoy revisando, y no veo, todo el mundo, quedó encantado, y fascinado, como siempre, Diri, muchísimas gracias, voy a abrir los micrófonos, para que ustedes, se puedan despedir, y entonces, así ustedes puedan, eh, eh,